El País presenta Colección Susana Olaondo. Vuelve la autora preferida de los más chiquitos, con sus libros llenos de amigos y aventuras. De la mano de la tía Merelde, Felipe, Paco y muchos personajes más, cada libro es una invitación al encuentro de niños, padres y maestros. 14 libros con fantásticas ilustraciones e historias entrañables. A partir del 14 de julio, con El País, más cupón, más 150 pesos.